Les voy a hablar de la fisiopatología de síndrome coronario agudo. Vamos a tratar de entender cómo uno pasa de una arteria coronaria, epicárdica, limpia, lisa, a la formación de una placa que va a terminar en un accidente que va a llevar al cuadro clínico de síndrome coronario. Veamos un poquito más puntualmente las células endoteliales. Las células endoteliales que tapizan estos vasos, que por mucho tiempo se creyó que tenían más que nada una función de barrera, en realidad tienen una función endócrina, parácrina. Es muy importante la actividad del endotelio. El endotelio habitualmente lo que hace es manejar la homeostasis vascular. Genera un equilibrio de sustancias que van a generar vasodidratación por un lado y vasoconstricción por el otro. Siempre hay un equilibrio. ¿Qué factor es fundamental en el desarrollo de la placa? El colesterol y sobre todo el colesterol LDL. El colesterol LDL en etapas tempranas de la vida se va pasando a través del endotelio. Se queda en la capa media a nivel del intersticio. Eso se oxida, genera una activación del endotelio y de los macrófagos que van a empezar a migrar para tratar de fagocitar lo que se interpreta como un cuerpo extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!